Paso a paso tuvi la escalera Despacito peldaño a peldaño No hubo fuerza que me detuviera Aunque para ello tardé muchos años Empecé desde lo más abajo Nada más para estar a tu altura Aunque puedo caer no me rajo Del suelo no paso, preciosa criatura Tú pensaste que nunca podría Que no llegaría a triunfar en la vida Aunque me costó mucho trabajo De aquí no me bajo Me gusta aquí arriba Paso a paso tuvi la escalera Y aprendí mucho por el camino Adelante sin voltear siquiera Quien me detuviera Solo mi destino Tú pensaste que nunca podría Que no llegaría a triunfar en la vida Aunque me costó mucho trabajo De aquí no me bajo Me gusta aquí arriba Que no llegaría a triunfar DUA ¿��� Para la docena Que no te sigas No llegaría a triunfar en la vida Desde la próxima El Gambi